Bueno, la máquina está en régimen, está a 80 grados, está cargada. Esto es una... tiene posibilidad de quemador de pele, lo que pasa es que no lo tiene conectado y está trabajando con leña. Esto es el control de temperatura. Está trabajando más o menos por aquí y la máquina, cuando el depósito de inercia está lleno, podría ponerse a 90 grados como máximo. Estamos hablando del mínimo, serían 80, aquí por esta zona serían 90 grados. Más de 90 grados no va a pasar. Esto es el control de gases. Cuando hay que cargar la máquina, cuando hay que encenderla, se pone a cero. Entonces empezaría a funcionar el ventilador y cuando ya está y tiene temperatura, habría que ponerla aquí. Esto lo que hace es que cuando se acaba la leña, siempre te deja un poco de brasa para que puedas continuar añadiendo leña. Si lo subes demasiado, pararías la máquina. Este control, cuando paras la máquina, lo que hace es que la LadoMAT deja de funcionar. Y se podría recalentar. Lo importante es tenerlo siempre aquí. Ahora se ha vuelto a poner en marcha. Y solo encenderla aquí y cuando está encendida, ponerla aquí. Es suficiente. Aquí está la chimenea. Con un registro para poder limpiar. Un registro aquí abajo. Un ventilador. Aquí está el kit de seguridad, que es una seguridad contra exceso de presión. Si subiera la presión por encima de 3 kilos, saltaría esta válvula y dejaría sacar agua. Esta es la seguridad por sobrecalentamiento. Si se fuera la luz, si fuera la luz con la máquina trabajando a tope y no funcionase la LadoMAT, la máquina, antes de coger 97 grados de temperatura, esta válvula empezaría a sacar agua. Entraría agua de red directamente y refrigeraría la máquina. Esto es la válvula que deja entrar aire a la máquina. Según la temperatura que va saliendo del retorno, abre o cierra la entrada de aire a la máquina. Esto cuando se hace la puesta en marcha se regula a 80 y luego ya se va moviendo en función de la temperatura del agua. Aquí arriba está la salida, la ida de calefacción, y aquí abajo el retorno de la calefacción. Aquí está la LadoMAT. La LadoMAT lo que hace es mezclar la salida de caldera con la entrada, con el retorno de la vivienda. Mezcla el agua y la mantiene a una temperatura constante de entrada en la máquina. Normalmente son unos 80 grados. Aquí hay el vaso de expansión, porque tenemos un depósito de inercia de 1500 litros y tocarían 150 litros de expansión. Aquí vendría la entrada. Es la salida de calefacción y la entrada a la inercia. Aquí hay una T que cuando la vivienda necesita demanda, el agua va hacia la vivienda. Si la vivienda está por termostato o está apagado porque ya ha llegado a temperatura, el agua se mete en el depósito de inercia. La caldera siempre está trabajando. O envía el agua a la vivienda o la envía al depósito de inercia. Ahora el depósito de inercia está a 60 grados y está cargándose. Ahora mismo no hay demanda en la vivienda. Y aquí está aquella T que hace la misma función. Si retorna de la vivienda, pues retorna por aquí hasta la inercia. Y si es de la calefacción, pues retorna directamente de la calefacción a la inercia. A la salida del depósito de inercia hay una mezcladora que mezcla el agua que sale de la caldera con la que vuelve de la vivienda. Esto es para que los radiadores no te cojan una temperatura muy bestia. Esto está parametrizado para que no lleguen a más de 60 grados. Es una mezcladora manual. Una vez la dejas, la regulas, ya no tienes que tocarla más. Y aquí hay la ida de la vivienda y el retorno de la vivienda. El retorno tiene una T que hace que vaya el agua del retorno hacia la mezcladora para que no suba a alta temperatura los radiadores.